Si me ven tomar, no me critiquen por favor Solo será hasta olvidar Hasta olvidar ¡Aquí está! ¡Cantando para todo el Perú! ¡Gimendita Osco! Si me ves tomando cerveza, solo será por un momento Si me ven llorando de pena, solo será por un momento Si me ves tomando cerveza, solo será por un momento Si me ven llorando de pena, solo será por un momento Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar, que importa lo que te digan Hasta olvidar, hasta olvidar, que importa lo que te digan Quiero olvidar Quiero olvidar Pero no puedo ¡No puedo! Hablen lo que hablen Es tu vida Mientras vivas ¡Disfruta! Por eso brindamos contigo ¡Gimendita Osco! Porque eres La princesa de los Andes Linda Hermosa Como siempre ¡Huevanse! 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 ¡Suavecito! Me dicen para olvidarte Pero mi corazón no puede Me dicen para alejarme Pero mi corazón no quiere Me dicen para olvidarte Pero mi corazón no puede Me dicen para alejarme Pero mi corazón no quiere Quiero olvidar Quiero olvidar Para no andar llorando Quiero olvidar Quiero olvidar Para no andar sufriendo Quiero olvidar Quiero olvidar Para no andar llorando Quiero olvidar Quiero olvidar Para no andar sufriendo Saca la cervecita, Junior Quiero brindar Por última vez Por última vez ¡Qué bonito! ¡Se toma! ¡Una chelita, mano bien heladita! ¡Para bailar, para gozar! ¡Así para tomar! ¡Así para tomar, para cheliar! ¡Pero ya necesito! ¡Apíadito fue sangre! ¡Hoy es cuando! ¡Si no es hoy! ¡Cuando será! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora llorarás, ahora te toca llorar Por mí llorarás, arrepentido estarás Ahora sufrirás, ahora te toca sufrir Por mí sufrirás, arrepentido estarás Ahora llorarás, ahora te toca llorar Por mí llorarás, arrepentido estarás Ahora sufrirás, ahora te toca sufrir Por mí sufrirás, arrepentido estarás Y nos vamos a Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco ¡Eso sí! ¡Como se luce ese violín sin y no marcas! ¡Dale pues hombre, dale! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Se patea! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se abracito! ¡Como te gusta! ¡Somos! ¡Los Genios! ¡Somos! ¡Del ritmo! Profesionales Humildes Sencillos ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay! Seguimos Seguimos Bailando Bailando Gozando Gozando ¡Vueltecita! 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 Gracias.